La buscaba por ahí, la viene para Lázaro, ¡oh, corazón! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Tigre! Aparece Lázaro, chilena y a cobrar, se la peinaron como viene el ángulo, señoras y señores, 31 minutos de esta primera etapa, Tigre le gana a Chicago por 1 a 0 con un golazo de Lázaro. Una manera muy particular de festejarlo, no quiere gastar energía Lázaro, pero vean ustedes donde nace la jugada, un pelotazo casi desde su propia área y un gesto técnico impecable, un gol de antología. Sí, claro, si sos de River te acordás del de Francescoli, la pelota es rosada por Navarro Montoya, no le quedaba mucha alternativa a un Lázaro de gran partido hasta acá, insisto, un recurso magnífico, espectacular, con extrema precisión. Gracias. Gracias.